Vamos a empezar conferencia de prensa con Santiago Solari, director técnico, previo a la jornada 1. Primera pregunta, tú, Vene. Gracias, Ana. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, Santiago, pues a dos días del debut, poco tiempo de trabajo has tenido, pero, ¿qué América podemos esperar para este arranque de torneo? ¿Y qué tanto podemos ver la mano de tu dirección técnica con tan poquito tiempo de trabajo, Santiago? Gracias. Nuestro objetivo es siempre, el objetivo del club, que está por encima de lo que pueda dictar yo, pero que son también los míos, es competir para ganar, ¿no? La América siempre tiene que competir para ganar. Y esto no es una cosa nueva, ¿no? Es porque yo haya llegado hace poquitos días. Es lo que la América debe hacer, es lo que este equipo debe hacer, y lo que este grupo de jugadores debe hacer y tiene que estar acostumbrado a hacer. Gracias. Siguiente pregunta, ESPN. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Te saluda César Caballero de ESPN. Me gustaría preguntarte ya, con unos días, prácticamente una semana de conocimiento de la plantilla, ¿han decidido ya qué jugador extranjero es el que no será registrado de cara al próximo torneo para liberar el cupo y tener los jugadores ya completos en ese tema? Mira, los jugadores son todos importantes. Y para mí, los jugadores del plantel hoy son los que están en el plantel. Veremos cuando cierre el libro de pases qué jugadores son los que definitivamente ponen el plantel, y de eso lo hablaremos más adelante cuando llegue ese momento. Mientras tanto, para mí, son todos jugadores del club y son todos importantes. Siguiente pregunta, Fox Sports. Buenas tardes, Santiago Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. La plantilla que tienes tiene dos años que no ha sido campeón. ¿Qué consideras que debe hacerse diferente para que puedan levantar el título contigo? Muchas gracias. Gracias. Siempre hay que mejorar. Todos tenemos que mejorar. Mirarnos en nuestro trabajo diario y tratar de ser un poco mejores que el año anterior. Sobre todo los que tenemos el privilegio de trabajar en eso que nos gusta. Primero de tener un trabajo y de tener salud. Después de un año tan duro como el que nos ha tocado vivir a todos. No solamente en México, sino en todo el resto del mundo. Por esta pandemia que esperamos superar todos muy pronto. Y entonces al tener ese privilegio de tener salud y de tener trabajo. Y además en nuestro caso de tener trabajo en algo que nos guste, que nos apasiona. Tenemos esa oportunidad de que cada año que comienza, igual que cada partido que comienza, o igual que cada entrenamiento que comienza, intentar ser un poco mejores. Y si somos un poco mejores en humildad, y si somos un poco mejores en trabajamos un poco más, y nos sacrificamos un poco más, pues estaremos más cerca de ganar títulos, sin ninguna duda. Siguiente pregunta, Periódico Récord. Hola Santiago, buenas tardes. Te saluda Víctor Díaz, del Periódico Récord. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Estás a un par de días de debutar en la Liga. Una Liga que te vio en una etapa de futbolista. ¿Qué es lo que recuerdas de enfrentar a la América? ¿Cómo se manejaba ese partido? ¿Era un partido más del calendario? ¿O sí tenía un sabor distinto jugar contra la América? He enfrentado dos veces a la América en mi carrera. Una cuando era muy joven. Y yo jugaba en River Plate, por Copa Libertadores. Y otra con el Atlante en el Azteca. O sea que, si no recuerdo mal, jugué dos veces en el Azteca. Y tres veces en total contra la América, ¿no? ¿Qué recuerdo? Recuerdo siempre que uno vive la grandeza de este club cuando lo enfrenta. Y juega en ese estadio tan maravilloso e imponente, con esa afición increíble. Que lamentablemente en este momento no la podremos tener con nosotros por los motivos de salud de la pandemia. Que esperemos que pasen rápido para que todos los hinchas de la América puedan estar junto a nosotros como lo deseamos. Mientras tanto, le pedimos su apoyo desde su casa, ¿no? Y con la pasión de siempre. Para que nos acompañen y para que estén cerca. También son muy necesarios. Para la fuerza, ¿no? Para la fuerza que necesitamos todos. Jugadores, cuerpos técnicos. Para tratar de conseguir los objetivos. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Marca Claro. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Alejandro Mañanos, de este lado de Marca Claro y Claro Sports. Hace unos años escribías en tus columnas la ambigüedad de la palabra resultadismo. Lo describías como la prisa por obtener resultados, no respetando los tiempos de los procesos. Mi pregunta es, ante la necesidad de dar resultados ya, desde este fin de semana, en un torneo tan corto como el fútbol mexicano, ¿cómo justamente no caer en el resultadismo? Es que los procesos son mesos, ¿no? Son trabajo. Primero te quiero aclarar que lo que yo escribo a título personal es lo que escribo a título personal. Y lo que yo te comento ahora es mi opinión como entrenador de la América. Son dos roles completamente diferentes. Pero con respecto al trabajo y los resultados, pues bueno, es que es impensable poder llegar a tener resultados sin trabajo. O sea que no hay manera de pensar en resultados sin disciplina. Sin orden, sin trabajo y sin la paciencia para que se vean esos resultados. Una cosa lleva a la otra, ¿no? El resultado no viene por generación espontánea. Eso está claro. Siguiente pregunta, Grupo Imagen. Muchas gracias, Ana. Santiago, un gusto saludarte. De este lado, Alejandro Sueña, de Grupo Imagen. Preguntarte acerca de lo que será, ¿cómo viste esta semana los entrenamientos de los nuevos refuerzos? Hablando específicamente de Lainez, Pedro Aquino, Alan Medina. ¿Cómo los viste trabajar esta semana? Y si podrán ser contemplados para a lo mejor la alineación titular del próximo partido que vas a tener en puerta contra el San Luis. No, bien, pero los vi muy bien a todos, ¿no? No me gustaría hablar de algunos en particular porque el grupo en general trabajó muy bien. Incluso los jugadores que están lesionados y que están saliendo de lesiones han trabajado muy bien haciendo lo que deben hacer. Indudablemente, Aquino, que es el que vino con un proceso de COVID, es el que tiene una recuperación más lenta porque ha estado con inactividad. Pero el resto del equipo ha trabajado muy bien. Quienes han podido, al ritmo, y quienes no han podido porque están haciendo otras cosas, al ritmo que deben trabajar. Así que estoy muy contento con todos ellos. Muchas gracias. Última pregunta del economista. El economista ha cerrado las bolsas ahí. No, Maritón, del economista. Ok. Última pregunta, Juanjo Comilenio. ¿Qué tal? Gracias, Anita. Santiago, me dices, comentabas, buenas tardes, un gusto saludarte. Comentabas hace un rato que hasta que cierre el libro de pases, podrás definir cuál será tu plantilla de cara al siguiente torneo. Sin embargo, hoy América sí tiene un extranjero de más para los 11 que se permiten. Nicolás Castillo y Bruno Valdés regresarán hasta febrero o marzo. ¿Estos jugadores serán contemplados o de esos 11 y del que te sobra, todavía no has platicado con tu directiva, qué jugador es el que no registrarán? O sea, sobre todo es más o menos la duda que tenemos nosotros. ¿El jugador que le sobra, quién todavía no han platicado, quién es el que no será registrado? Te repito, todo eso lo podemos hablar tranquilamente un día después de que la plantilla esté cerrada. Pero para mí, la plantilla que se entrenó hoy es la plantilla que yo tengo mirada hoy y nosotros tenemos un partido. Y tenemos un partido muy importante porque empieza la liga. Y empieza dentro de dos días. Entonces, trabajamos con el mismo ritmo y con la misma ilusión. Luego, con lo que se defina a partir de fin de mes, pues bueno, ya trabajaremos nuevamente de la misma manera que estamos trabajando ahora. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que hemos estado conectando. Nos vemos en esta tarde. Gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias. Gracias.